Un total de 155 zacatecanos se beneficiarán del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canada, cuya convocatoria fue difundida por el Gobierno de Zacatecas para facilitar las oportunidades laborales formales y seguras a los interesados en ocupar una vacante en otro país. Una de las prioridades de la nueva gobernanza, encabezada por el mandatario David Monreal Ávila, es propiciar condiciones de empleo seguros y bien remunerados. Por ello, ha sido importante ser facilitador para apoyarlos en sus trámites, a fin de que cumplan los lineamientos del Gobierno de México y de las empresas contratantes. Los trabajadores agrícolas que aprobaron los exámenes de conocimientos partirán de seis a ocho meses y recibirán un salario de 14 a 18 dólares canadienses por hora, dependiendo de sus actividades. Sus vuelos están programados los días 5, 6, 7 y 20 de enero del 2022. Los jornaleros zacatecanos que son de mano de obra calificada son de los municipios de Jalpa, Juchipila, Guanusco, Panfilonatera, Calera, Morelos, Jerez, Sombrerete, Panuco, Villa de Cos, Guadalupe y Zacatecas. Las provincias canadienses a las que irán a trabajar son Nehuac y Capele en New Brunswick. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!